Y vamos a la casa de Valentina, Valentina ganó el premio de Cocinando Saludable, por supuesto premio que le llevamos de Biosal y queremos saber qué receta tiene preparada y vamos a cocinar junto a ella, así que nos acompañan en esta ruta de la cocina saludable. Llegamos a la casa de Valentina, vamos a tocar el timbre para ver que nos reciba Valentina para cocinar saludable junto a ella, por ahí viene. Hola Valentina, hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte, muy bien. Muchas gracias. Oye, así que participaste con Biosal y me imagino que es rica la receta, ¿no? Saludable de todas maneras. Súper saludable, rica, nutritiva y fácil. Saludable, rica y nutritiva. Sí. Súper bien, qué rico pareció. Y barata. ¿Y además es barata? Sí, es muy barata, fácil. Ah, qué bueno. Gracias, adelante. Vamos. Hoy Valentina, la receta que tú nos tienes preparada hoy día ya nos decías que es rica, que es saludable, además que es de bajo costo. Sí, económica. Económica. ¿A ti te gusta la cocina? ¿Te gusta estar en la cocina, preparar recetas nuevas? Sí, me gusta mucho la cocina saludable, que, no sé, hacer cosas dulces, saladas, por lo general. Yo soy la que cocina como para mí porque soy vegetariana. Ah, mira. En mi casa me cocino para como... En tu casa no son vegetarianos, claramente. Eres la única, el único ser humano vegetariano en esta casa. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos son ustedes, tu familia? Somos, acá en la casa somos cuatro. Ya. Con mi papá y yo con mis dos hermanos. Ya, tú y con todos los hermanos. Sí. Muy bien. Y todos los... y la única vegetariana es usted. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Cómo se llama el plato que nos va a enseñar? Este es ser unos panqueques de espinaca. Ya. Que también los saqué de un libro de recetas y la voy a poner de relleno queso derretido. Ya. Muy bien. Oye, ¿los ingredientes cuáles serían? Para que todas las personas, la gente que nos está viendo hoy día entienda clarito y pueda hacer la receta en su casa. Que esa es la idea. Ya, los ingredientes son súper fáciles. A ver. Son dos puñados de espinaca. Ya. Son una taza y un cuarto de leche. Dos huevos, una taza de harina. Puede ser integral, de arroz, de avena, de lo que ustedes quieran. Buenísimo. Dos cucharadas de aceite de oliva y sal. Y sal. Obvio que sal. Ah, muy bien. Esos son todos los ingredientes para ponerlo a cocinar. Y vamos a poner la chaqueta para que nos pongamos en acción. Así es. Voy a dejar por acá. Permiso. Permiso. Bajar la chaqueta por acá. Pase. Volví. Oye, ya. Entonces, ¿con qué partimos? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a dejar la espinaca picada. Entonces, solamente con un cuchillo. Ahí vamos a dejarla en trocitos. Tampoco tan chico porque después igual la vamos a poner en la licuadora. ¿Esto es la licuadora? Sí. ¿Te ayudo acá y vamos...? Pero todavía no. Ah, todavía no. Ah, ya. Esto va después. ¿A qué estudias, a qué te dedicas Valentina? Yo estoy en quinto y estoy estudiando ingeniería en recursos naturales renovables. En quinto de ingeniería en recursos naturales renovables. Renovables, sí. Ah, qué bien. ¿Dónde estás estudiando? En un arquivo universitario, en un instituto. Estoy estudiando en la Universidad de Chile. ¿En la Universidad de Chile? Sí. Mira qué bien. ¿Quinto año ya? Sí. Entonces, ¿estás pronta a ingresar o no? Sí. O sea, ingresas este año. ¿Igresas este año? Sí. Es que todo sale bien. Todo va a salir bien. Ah, muy bien. Sí. Muy chico. Qué bueno. Así que súper contenta con mi carrera. Me gusta harto. Y se necesita, ¿no? Sí, yo creo que más que nunca. Necesitamos personas que estén dedicadas justamente a ese tema. Con todo el cambio climático. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Yo creo que no es muy esperanzado en mi pronóstico porque como que la gente todavía no toma conciencia. ¿No es cierto? Sí, no se toma conciencia de lo delicado que es el tema y cómo estamos dañando el planeta día a día, ¿no? Todos los días, sí. Las grandes empresas. Así es. Hay contaminación. Y no solamente las empresas. Yo creo que las empresas por un lado, pero también el ser humano. Sí, nosotros en nuestras... Las playas. Mira cómo están las contaminaciones en las playas, los mares, los lagos. La contaminación en las calles. Sí. La polución. En el día a día uno ve gente botando basura por la ventana. Sí. Mucho, mucho, mucho descuido. No reciclan. Leche. Leche. ¿Pusiste ese vasito de leche? Una taza y un cuarto. Una taza y un cuarto de leche. Y un cuarto de leche. Perfecto. Un cuarto. Una taza y un cuarto de leche. Ahí está. Buenísimo. Vamos a echar esto, ya. Está a la medida. La leche estamos... Ok, entonces. ¿Te das por un poquito para acá? Ya. Ya, buenísimo. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a seguir con dos huevitos. Dos huevitos. ¿Te ayuda? Ya. Ya. Ahí. Es el truco de mi mamá. Ah. Ahí, perfecto. ¿Cómo le haces así? Ahí, eso. Ahí, eso. Ahí, el rodillo. ¿Viste? Ah. Ah. Qué buena. Ya. Listo, tenemos los dos huevitos. La leche. Valentina. Ahora le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Ya. Vamos a... Al ojo. Yo creo que serán como unas dos cucharadas. Ya. Sí, pero vamos a echarle ahí. Perfecto. Y eso. Bueno, buen chorro lecho. Sí, un buen chorro. Es un buen chorro. Leche, huevo, aceite de oliva. Super bien. Vamos a echar la espinaca. Ya. Que acá está, picadita. ¿Cuánto echas de eso? Son... Son como dos puñados. Dos puñados de... Ya. Y si falta, luego le podemos poner más. Pero... Pero ya con esto... Está súper bien. Está súper bien. Perfecto. Buenísimo. Tenemos eso y veo que hay harina integral. Sí. Ahora vamos a licuar. Ya. Y a medida que se haga volviendo líquido, vamos a echar una taza de a poco de harina integral. Ya. ¿Le doy? Ya. Un poco. Sí. Ya. Con todo. Con todo. Ah, con todo. Ah. Ahí. Ya. Sí, ya. Ya. Muy bien. Y ahora le echas una tacita. Una tacita, sí. Ya. Ahí está. Este medidor es muy bueno. Buenísimo. Sí, buen medidor. ¿Eso cuánto hace? 200, 250? 200. 200. Sí. 200 ml. ¿Qué es la taza promedio? Ya. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora a licuar de nuevo. ¿De nuevo? Sí. ¿Vamos a licuar? Vale. Vale. Perfecto. 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 Ah, pero nos faltó la sal. Valentina Este es el ingrediente que le da la sazón Sí Y ahí le echas la sal También es sal a gusto Para la gente que es más salada Puede hacer con ese midor o con el midor de acá Ah, verdad, tiene dos Este con este mejor Le damos a la chacha Exacto Importante que la sal tenga poco sodio y tenga más potasio Porque no sabes que el potasio Este tiene 50% menos de sodio Y lo importante es que tiene potasio Que mejora nuestro sistema cardiovascular ¿Sabías tú eso? Ya, y ahora Ya, ahora la última Usted la lleva, vamos Perfecto Ya, y ahora con esta mezcla ¿Vieron que era fácil? Sí Y queda bacano Mira, ahí está ¿Cómo se ve? El licuado Un zoom ¿Cómo se ve? Sí, ahí creo que Se ve súper bien Se ve súper bien Sí, hay que probar ahí Si es que ¿Cómo queda? Ahora Con esto Ahora ¿Qué pasamos? Ahora esto es la cocina, ¿no? Ahora hay que pasar ahí a freír A freír A freír Ya, nos vamos a freír Ya, y llegamos entonces ahora Ahora A la parte de la cocción A la parte pulmina Oye, y ahora está ya Sartén Ah, le echamos un poquito de aceite Le echamos un poquito de aceite Sí Un poquito Bueno, si tienen un sartén antiadherente Mejor Mejor, ¿no es cierto? Sí Ya Entonces vamos a esperar que se caliente un poco Ajá Un par de segundos Ya Y esta mezcla Nos va a alcanzar a hartos panqueques ¿En serio? Espérate Entonces tendríamos Estamos asegurados nosotros dos con panqueques Y los chicos están en la cámara ¿Estoy yo alcanza? Sí Ah, sí Ah, ¿alcanza? Sí Bueno, bueno Está bien, vamos a compartir Vamos a compartir Muy bien Hay que compartir Muy bien, ya Ya, yo creo que Ahí ya está caliente Entonces Con esta misma Con este mismo jarrito Vamos a ir vertiendo Y esparciendo Moviendo con el Con el mismo sartén Con el mismo sartén Ya Dele a usted Que se ve experta en el tema Ya ¿Ya? Ah, muy bien ¿Cuánto Hasta cuánto espera Cuando esté totalmente Que esté cocido, ¿no es cierto? Para poder sacarla después Sacarla bien Que no se vaya a destruir, ¿no? Vamos a esperar unos par de minutos ¿Ya? Que se cueza por Por abajo Vamos a bajarle un poco al fuego Y que se haga por abajo Y luego hay que darle vuelta Para que se haga por el otro lado Y para darle vuelta Tienes que usar algún ¿Cómo la suelta? ¿Es fácil soltar? ¿O tienes que usar una cuchara? ¿Alguna herramienta? Los que son más expertos Lo pueden hacer así Y ahí tú ¿En qué etapa estás, Valentina? En del medio Esta es la parte más dura ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Más terrible La parte crítica La parte crítica La parte crítica Acá se define Es decir Si se rompe es culpa mía, ¿no? Sí Bueno Entonces Mira, vamos a sacarlo muy bien Eso Eso es bueno No, no está pegado No, no está pegado No Y la idea es que no se nos vaya A romper A romper Ah, pero Mira, mira, mira Tiene un color verde Sí Genial En esta maniobra Nosotros vamos a seguir entonces Con Valentina Sí Porque nos queda un poquito De tiempo aquí Y después de esto, Valentina Vamos a mostrar el producto Vamos con el producto terminado Sí, con el relleno Oye, sé que estoy tentado ¿Por qué no vamos al tiro para allá? Y hacemos esta ¿Te tinca? Ya ¿Vamos para allá? Ya, vamos Vamos a hacerle el tiro Y Mira, está con su quesito Derretido Mira Qué rico Ideal para el almuerzo Uy, qué exquisito Panqueque de espinaca Que hemos preparado hoy día Con Valentina Que participó justo En este segmento De Come Sano Come Rico Y por supuesto Con todos los ingredientes saludables Que hoy día les presentamos En el programa Pero ¿Saben qué? Este plato lo vamos a disfrutar Todo el equipo Y les quiero contar algo Usted también lo puede disfrutar en su casa Usted también puede comer saludable ¿No es cierto? En su casa Pero antes de cerrar Este capítulo Esta emisión Este segmento Tenemos una sorpresa Preparada para Valentina Sorpresa que está Detrás de esta puerta No Sí Puerta número uno Puerta Puerta número uno Valentina, acompáñame Vamos a pasar Al comedor Donde tenemos preparado Mira la sorpresa Mira Pasa por favor Permiso Este es el premio Que tiene para ti Biosal Por ayudarnos a cocinar saludable Por invitarnos a tu casa A conocer de esta receta De estos panqueques Con espinacas rellenos de queso Muy rico Que nos trajiste hoy día Sí, gracias Así que tiene Biosal La mejor sal ahí Con 50% menos de sodio 33% menos de sodio Para ti En varias prestaciones Y un montón de regalitos Mira Para cerrar bolsa Oh, gracias Esto le sirve Oh, esto es buenísimo Este para que pueda Una bandana Exacto Y ahí tienes otra más también Oh Bastos regalitos para ti Para premiar El cocinar saludable Así que tú también Puedes participar Si usted quiere Concursar Lo puede hacer también A través de nuestras redes sociales Así como Valentina Envíenos su receta Su receta saludable Y nosotros felices De ir a su hogar A su casa Y poder cocinar con usted Así como con Valentina Lo hicimos hoy día ¿No es cierto? Sí, muchas gracias Por la oportunidad Y por los premios también Están muy buenos Sí Hicimos Debo decir que hicimos Varios panqueques Algunos se quemaron un poco Otros no Así que aprovechamos Todo lo que no se nos quemaron El otro igual se van a comer Sí Todo se come Nada se pierde Nada se pierde Muy rico Muchas gracias Valentina Nosotros seguimos Por supuesto Con más Doctor en Casa Con más programas Le invito a seguir con nosotros Hacer la pausa Y ya estamos con ustedes